Mire, resulta que el Congreso de Tamaulipas ni siquiera ha pensado en nombrar un sustituto para Francisco Javier García Cabeza de Vaca. O sea, ni siquiera eso, ¿eh? Ve usted que a lo mejor dicen, bueno, por si las flas y a lo mejor si la Suprema Corte de Justicia determina que está en contra de nuestra determinación, valga la redundancia, cochina, o sea, a lo mejor vamos a buscar un sustituto por si las flas y no vaya a ser la de malas. No, 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 de ninguna forma. Le voy a compartir esta nota que escribe Juan Alberto Cedillo para la revista Proceso. Dice, el presidente del Congreso local, Gerardo Peña, informó que está fuera de la agenda legislativa elegir a un sustituto del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, ya que la mayoría de los diputados rechazó la declaración de procedencia para desaforar al mandatario. Al inicio de la sesión ordinaria, Peña, enfatizó, seguirá habiendo gobernador sin lugar a dudas. ¿Y qué nos dice esta declaración de Peña? ¿Qué nos dice esta declaración? Bueno, se llama él Gerardo Peña, es presidente del Congreso local ahí en Tamaulipas. Pues que la decisión que ellos tomaron desde ese Congreso, pues estuvo muy sesgada. No fue en el interés de los tamaulipecos, sino un interés absolutamente político. Esto que dice Peña, seguirá habiendo gobernador sin lugar a dudas. Se llama Gerardo Peña, no creo que Peña ni... Es que digo Peña porque es el apellido ese, ¿no? Dice, seguirá habiendo gobernador sin lugar a dudas. Oye, pues esa es una declaración bien panista, ¿no? Muy del estilo de estos cuates, de decir, de hacer, de ser protagonistas. A lo mejor, mire, algunos pudieron haber dicho, no, es que yo voté en contra del desafuero o que le quiten el desafuero al gobernador porque estoy convencido de esto y bla, ¿no? Por la vía democrática, ya saben cómo son. Pero no, no sé si son protagonistas de esta forma y dicen, seguirá habiendo gobernador sin lugar a dudas. Pues ya se la sándwich usted, hombre. Continúo con esta nota de Juan Alberto Cedillo para la revista Proceso. Dice, y destacó que mientras no se resuelve la controversia constitucional que interpuso el Congreso local ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la negativa de procedencia de los diputados locales permite a García Cabeza de Vaca continuar en el cargo. Sí, puede continuar en el cargo, pero quién sabe dónde chingados está. Él dice que hace sus videos o sus llamadas de Zoom, sus conferencias por Zoom desde Casa Tamaulipas, pero mucha gente que vive en las cercanías a esa Casa Tamaulipas, a la Casa de Gobierno, nos dice que no es cierto, que no han visto mucho movimiento, que siempre se veían las camionetonas, llegar, pasar y etcétera, que ahora no han visto nada. A lo mejor, a lo mejor, pues lo que están, a lo que se refiere este señor Peña, que a lo que se refieren los diputados locales, es que continúan el cargo, pues no sé, de algo, ¿no? En McAllen, o desde McAllen. El pasado, continúa la nota de Proceso, El pasado 30 de abril, el Congreso de Tamaulipas aprobó la iniciativa promovida por la Junta de Coordinación Política, por la que se determina que no procede la homologación de la declaración de procedencia emitida por la Cámara de Diputados, en contra del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. La acción legislativa fue respaldada por todas las fuerzas políticas, y finalmente, votada con 26 a favor, 3 en contra y 7 abstenciones, estableciéndose lo siguiente. En el artículo primero del punto de acuerdo, se estableció que no procede la homologación de la declaración de procedencia emitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra del ciudadano Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El segundo artículo determina que no alugar a retirar la protección o inmunidad procesal penal que la propia Constitución Política del Estado de Tamaulipas le otorga al ciudadano Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en su carácter de gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. El tercer artículo reconoce a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en su calidad de gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. De ahí, se debe seguir fungiendo en el cargo público para el que fue electo en 2016, por la voluntad de la mayoría de la ciudadanía de Tamaulipas. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve, señores, señores? Ahí, ahí lo tiene usted. Chistosón, ¿no? Chimengüenchón. Miren, la verdad es que pudieron haber hecho las cosas bien. Pudo haber dado la cara desde el principio, no en videos pedorros, sino presentándose y etcétera. O decir, ¿saben qué? Pues aquí estoy, en un lugar público, con la gente, aquí en Tamaulipas, ¿no? Así de fácil, así de sencillo. Pero todo, todo lo manejan en este, pues, dato de misterio, ¿no? Pero bueno. Y créanmenos, don David.